Vamos a utilizar tres aguacates, una taza de yogur natural, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, seis tazas de leche entera. Yo voy a utilizar esta mezcla que es de tres leches, que me quedó de un pastel que hice y para no desperdiciarla se lo voy a agregar. Y también opcional le vamos a agregar un poquito de colorante vegetal verde. En el vaso de la licuadora vamos a agregar el aguacate, el yogur, la mezcla de las tres leches o en su caso pues la leche condensada, la leche evaporada. Le vamos a agregar un poquito de colorante, como les digo esto es opcional. Agregamos la leche entera, no va a caber todo, así que el resto lo agregamos después y vamos a licuar perfectamente. Ok, vamos a vaciar en un recipiente más grande. Miren que bonito color. Mezclamos perfectamente. Ok, ahora a prepararlos ayudándonos de un embudo. Vamos a agregar la mezcla. Las bolsitas que yo estoy utilizando son de 5 por 30 centímetros. Acabo de comprar unas que son un poquito más grandes. Que estas la verdad son así como un poquito difícil de manipular, no se abren fácilmente. Miren, así nos queda. Y pues también aquí depende qué tan grandes los quieran hacer. Estos bolsitas quedan bien, bien cremositos, de muy, muy buen sabor y estoy segura que les van a encantar. Ok, y así continuamos hasta terminar. Ok, aquí ya terminamos. Me salieron 19 piezas y miren de muy buen tamaño, muy bonito color. Ahora los vamos a llevar al congelador hasta que estén completamente cuajados. Ok, aquí los bolsitas ya están bien congelados. Miren qué bonito color. Quedan bien cremosos. De verdad que serán uno de sus favoritos. Quedan deliciosos. Es como si se estuvieran comiendo una nieve. De verdad, muy, muy ricos. Así que espero que se animen a prepararlos. Déjenme sus comentarios y sugerencias. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.